¿Cómo estáis? Vamos un día más con Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto presentado por Finetwork. Bienvenidos un día más a Time Out y hoy es un día muy especial, sobre todo por ti, que es que vamos a tener con nosotros a una jugadora que creo que a ti te flipa. Hoy por fin, por fin vamos a ir por el programa, Alba Torrens, así que estaremos con ella, la retaremos obviamente como siempre, la conoceremos un poco más, pero antes como siempre vamos con el QN Express. Ahora sí, vamos con el QN Express de hoy, ya sabéis que vosotros preguntáis. Antiga, me ha robado la frase, es la mía, era mi parte favorita del programa. Pues que yo quería empezar hoy. Vale, y nosotros respondemos, ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas aquí debajo en los comentarios y te tiro ya la pregunta o qué. Espérate, porque hoy simplemente avisar que hoy va a ser más cortito, vamos a hacer solo tres preguntas porque así pasamos más tiempo con Alba. Vale, venga va, tira la primera. Sí. Nanati nos pregunta, cinco titular de España solo con jugadores o jugadoras isleños. Ya empezamos con los jaleos. Bueno, hay bastantes, ¿eh? Hombre, hay bastantes. De base, podemos tener al Chacho, podemos tener a Maite, podríamos alguno de ellos, ¿no? Vale, ponemos dos bases, Chacho o Maite, ¿vale? Después de escolta, podemos poner al Juli. Juli, sí. Vale, hombre, vamos bien, vamos bien. Alero, bueno, entre la posición alero a la pivot, se van cambiando entre Rudy y Alba, ¿vale? Que Alba la tenemos hoy aquí. Escucha, si ninguno de los dos quiere jugar dentro, se aguantan, ya se apañan. Y pivot, yo creo que podríamos a Nogallelo y ya estaría. Perfecto. Finiquitado el que intento, yo lo bebé. Equipazo. Yo lo bebé. Equipazo. Vamos con la segunda de Javier Quirós y nos dice, os preguntaron qué regla quitaríais, pero ¿añadiríais alguna de otro deporte? Esta es difícil. ¿Sabéis lo que yo añadiría? Dime. Esta regla, por ejemplo, en el fútbol, cuando sale, si no sale el balón del todo, no es fuera. Pues como rollo que si tú saltas y tiras el balón, ¿sabes? Como que si no sale del todo, no sea fuera, para que puedas llegar aún más lejos. Vale. Esa me mola. Vale, yo estaba pensando más, por ejemplo, en alguna norma NBA que no es tan ciba. Hacer la sexta. Hacer sexta falta, a ti te diría bien. A mí me iría de locos. Te diría bien. Yo me refería, por ejemplo, a la de pedir tiempo muerto cuando la bola está en juego. Esa mola. Eso, en finales de partido cambia un montón. Porque, por ejemplo, coges un rebote, lo pides y te da tiempo a sacar desde tu campo y atacar. Esa sería muy buena, la verdad. Yo creo que en bola es. Con cabeza, tresco, con cabeza. Muy bien. Marc Romero nos dice, Atiga, ¿esperas alguna signature shoe para la próxima temporada? ¿Alguna que desprez con especial ganas? Es que sabes que, os voy a contar una cosa. Este año ya salen muchas signaturas nuevas. Ya sale la de Sion Williamson, sale la de Trey Young. Pero la que más me apetece es la de Brianna Stewart porque va a ser el primer signatur de una mujer después de muchísimos años. Así que tengo muchísimas ganas de verla y sobre todo de tenerla. Te la vas a pillar, ¿no? Sí, perfecto. Te la vas a pillar, fijo, 100%. Hasta aquí el Q&A Express. Vamos ahora con top highlights con Alba Turrens. Tenemos a Atiga nerviosa ya. Bienvenida, Alba. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya nos dijo en la sede de Endesa, aquí va a venir y ha cumplido. De hecho, vuelves con una sexta Euroliga. La primera en hacerlo en tres países diferentes. Que a mí esto es como que me alucina de ti. Y yo quiero que nos cuentes un poco cuáles son las claves que piensas que tienes para conseguir este hito. Primera, la suerte que tengo de estar en los equipos que he estado. Es verdad. Tanto con los éxitos, con la selección. Te puedes estar en este momento con estos compañeros y después también en los equipos. Tanto el año que ganamos con Salamanca o Galatasaray o ahora estando en el Ekaterimburgo. Y después es verdad que también ves todo lo que hay detrás de los triunfos. Y yo creo que eso es lo que valoras. No siempre han sido momentos buenos. Ha habido momentos de todo. Pero un poco esa persistencia de seguir. Y de seguir también con la ilusión de estar. Y como decía y ahora es verdad que es un privilegio estar en el Ekaterimburgo. Ganar estas tres últimas Euroligas. Y bueno, intentaremos... Seguir. Repasamos palmarés con la selección. Ocho medallas. Dos de oro, dos de plata y cuatro de bronce. Te voy a hacer una pregunta muy difícil, Alba. ¿Vale? Muy... ¿Te has preparado? No lo sé. Te tienes que quedar... Te tienes que quedar con un momento de todas estas experiencias con la selección. A un momento que digas... Es que no sé, por la situación, por lo difícil que fue esa en concreto. Es muy difícil. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, ahora estábamos hablando y recordando un momento. Y sí que hay un momento. ¿Cuál? Un momento es la canasta de Ana Cruz de las Olimpiadas. Es de bueno. Hemos recordado nosotros. Eso siempre lo digo. Para mí es la canasta de mi carrera. Y ese momento... No sé cómo es el bueno. A mí también. Bueno, es que esta canasta la hemos hablado que es... Y no sé cómo... No hay palabras. Va más allá de palabras por lo que significaba. Claro. Los cuantos de los Juegos Olímpicos te daban la oportunidad de estar por medallas. De la manera que fue. La canasta que fue. No tiene sentido. Fue todo. Para mí es el momento. Es muy especial que la canasta más guay, más de tu carrera no sea tuya. No sea tuya. No, no, no. Sí, sí, sí. De verdad que no es así. Yo creo que transmite lo que siempre hablamos de la selección, que es que es un equipazo, es un gran grupo y al final se transmite. Total. Y bueno, siempre que hablamos como jugadoras, que lo habéis ganado todo al final, hablamos de los momentos buenos. Pero si hay algún momento malo o peor en tu carrera que recuerdes y cómo lo superaste, ¿nos puedes contar cómo superaste estos momentos? Como tú dices, también han ido malos y en algún momento también hemos tenido algunas derrotas que no quieres, ¿no? Y es un momento duro. Y a lo mejor a ese nivel de equipo a lo mejor sí que sería a lo mejor ese europeo que nos clasificamos después para el 2012. Pero como tú dices, yo creo que al final lo importante es de la manera en que volvió el equipo al siguiente campeonato, ¿no? Que se lo comió. Bueno, que al final también en momentos difíciles, momentos duros, momentos que no salen las cosas, es para todos. Y en el baloncesto y en la vida, pero yo creo que lo importante es de la manera en que vuelves. Cuando estuvimos en la sede de Endesa, Laya dijo que estamos viviendo un poquito un relevo generacional, están entrando jugadoras super jóvenes a la selección, compartiendo un vestuario con leyendas como vosotras. ¿Cómo ves a este grupo que entra con Raquel, con Paula, con Maite? ¿Cómo las ves preparadas para estos eventos que se vienen este verano? Sí, sí. Además, ellas lo han demostrado durante, bueno, en categorías inferiores y ahora estos últimos años en sus clubes, jugando a máximo nivel, tanto en la Liga Endesa como también en Euroliga, en Eurocap y la verdad que entrenando con ellas también es un juego muy sólido y una madurez que yo no tenía. Ya lo digo, es una cosa que la verdad que me sorprende y mucho y después, bueno, creo que es algo muy positivo y también la juventud y a lo mejor con jugadores que llevan un poco más esa fusión, esa diversidad, creo que es lo que hace la fuerza al equipo. Sí, justo, bueno, también vuelves y te encuentras con Silvia Domínguez y Laya Palau, que son jugadoras que es que siempre están a 100%, son incombustibles. ¿Y cómo es encontrarte con ellas cuando vuelves? Es, bueno, es amistad, ¿no? Y además son muchísimos años, muchísimos momentos vividos y no solo en la pista, ¿no? O si no, también los que recuerdan más también son fuera y para mí es muy especial. Antes de terminar con la entrevista, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados y todas las invitadas, que es la pregunta Finetwork, que es la siguiente, que te va a tirar a ti. Vale, esta se la hacemos a todos los invitados, es ¿qué contacto que no tienes en tu agenda te gustaría tener? Ya sea para cenar con esa persona, para charlar, para pegarle un toque, para poder llamarle. Puede ser fuera del mundo deportivo, puede ser otro deportista, lo que tú quieras. Puede ser del pasado, actual. Sí, pues el cantante, han dicho de todo, deportistas, cantantes, escritores, todos. Bueno, un cantante con el que me gustaría tener una, bueno, no sé si una conversación, pero David Bowen. Joder, este me gusta, ¿eh? Me están sorprendiendo mucho. Este no me ha salido y me gusta. Me encantaría, me encantaría. Las cuadratas están sorprendiendo, me mola, me mola, me mola mucho. Bueno, ahora sí, antes de terminar con el Top Highlights, vamos a hacerte un challenge que vamos a hacerte preguntas súper rápidas, se le decimos también a Maite y a Raquel y tienes que intentar hacerlo más rápido que ellas. Vale, son preguntas sobre ti, para conocerte un poco más. Te digo que juegan con mucha solidez y maldades, es que creo que voy a perder, pero bueno. Vale, ¿cómo estás? Me siento bien. ¿Cuál es tu comida favorita? Donde haya aguacate. ¿Participarías en un programa de televisión? Depende. ¿Bailar o cantar? Las dos. ¿Qué superpoder tendrías? Dejar de pensar. ¿Qué has desayunado hoy? Avena, con semillas de chía. ¿Deporte favorito que no sea el baloncesto? Pumple. ¿Te has buscado alguna vez en Google? Sí. A ver las fotos. Si había que quitar alguna. ¿Y en Wikipedia? En Wikipedia no. ¿De no ser jugadora de baloncesto serías? No lo sé. No lo sé. Pero, por ejemplo, me gustaría ser escritora. ¿Te tiraría en paracaídas? No. ¿Qué país quieres visitar que no has visitado? ¿Hay alguno? Que no haya visitado muchísimos. Pero, uno que me gustaría mucho, Australia. ¿Qué? ¿Eres supersticiosa? Creo que no. ¿Emoji favorito? ¿O qué más usas en el WhatsApp? El emoji este que hace. Con las sonrisitas de buena o mala. ¿Sabes hacer el cubo de Rubik? No. Bueno, quitando las pegadinas. ¿Tirar o pasar? Ahora estamos. ¿Frutas favoritas? El plátano. ¿Tienes mascota? No. Vale, bien. Vale, va. Ahora sí, pasamos con The Challenge. Vamos ahora con The Challenge. Se llama el challenge de hoy. Adivina quién soy. Ya lo hemos hecho. Papelito en la cabeza. ¿Vale? Va a empezar la tiga, ¿vale? Así ves el funcionamiento un poquito. Así ves cómo se me da de mal. Una contra la otra. A ver quién hace más. Tenéis un minuto para adivinarlo. 3, 2, 1, go. ¿Soy mujer? Sí. ¿Soy deportista? Sí. ¿Soy jugador de la baroncesto? Sí. ¿Estoy a la selección? No. ¿Juego en España? No. ¿Juego en la WNBA? Sí. ¿Juego en...? La conoces, la conoces. Sí. ¿Solo juego en la WNBA? No. Yo también la conozco un poco. ¿Es compañera de equipo? Sí, sí. Me gusta. 100%. ¿Sabes quién es 100%? ¿Juego en Seattle? Sí. Vale, pues soy Brianna Spigua. Sí. Es que me ha dicho que estoy en la mano. Bueno, bueno, bueno. Has ayudado. Y lo estoy poniendo toda la... Ha sido una... Venga. Esto ha sido fácil, pero porque hoy es joven. Vale. Vale. 3, 2, 1. Tiempo. ¿Deportista? Sí. ¿Jueadora de baloncesto? Sí. Bueno. Sí, sí, bueno. ¿Española? Sí. ¿Juego en el equipo? No. Ya no. Ya no. Ah. ¿Jugaba en la selección? Sí. ¿Durante muchos años? Vas bien, más bien, más bien. ¿Amaya? ¿Valdemoro? No. Tienes otro fallo. ¿Puedes seguir? Ah, ¿puedes seguir? Sí, sí, sí. Vale. ¿Juega de base? Sí. ¿Eliza? Sí. Digo, re recto. Bueno. Digo, re recto. Vale. Venga. Venga, ¿eh? 3, 2, 1. Tiempo. ¿Soy mujer? Sí. ¿Soy deportista? Sí. ¿Juego al baloncesto? No. No juego al baloncesto. ¿Juego a un deporte de equipo? No. ¿No juego a un deporte de equipo? ¿Se juega con pelota? No. No. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, no. No se juega con pelota. Sabes, sabes, sabes. ¿Se juega con pelota? No, espera. No, no. No se juega con pelota. ¿Es un deporte olímpico? Sí. Muy olímpico. ¿Soy nadadora? Sí. Hombre, no creo que... Mireya. Claro. Mireya. Mireya Belmonte. No creo que conozcas 50 nadadores. Yo qué sé, tío. Eres el idiota. Vale, bien. Entró el tiempo, ¿no? Ostras. Mantenemos el nivel alto, ¿eh? Algo. Me refiero a que esa era un poco más difícil. Vale. La carrera también. Tres, dos, uno. ¿Deportista? Sí. ¿De baloncesto? No. ¿Atleta? No. ¿Voy a decir atletismo? No. ¿Jugador de equipo? No. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es de equipo, es de equipo. Vale, de equipo. Hace dos cosas. Vale. Hace dos cosas. Mismo deporte, pero hace dos. Juega con equipo y juega solo. Sí, eso es. Compite con equipo y compite solo. Vale. ¿Jugador de tenis? No. ¿Equipo? ¿Ginasia? No. ¿Es olímpico el deporte? Sí. Muy olímpico, igual que dos. ¿Es olímpico también? Sí, que lo ves en la olímpiada. ¿Voy muy perdida? No, no, no. No, la verdad es que voy muy perdida. Ya tengo que ir con yo. Me la llevé esta olímpica. Intento cerrar. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Oh, claro! ¡Claro! Es que la pregunta es la buena hora. Sí, pero porque... Yo es que deporte... Ven, ella ha dicho el letismo. Te hemos liado, pero es que no sabía cómo decirte que porque compite... Claro. No, no, no. No busco excusas. No, no, no. Y ha dicho el letismo. Esa ha sido muy buena. Ahora hacemos para allá. Yo no hubiera pensado el letismo nunca. Pero no hubiera sido tan buena. Yo nunca hubiera dicho en la vida el letismo. Tres, dos, uno, tiempo. ¿Soy mujer? No. ¿Soy deportista? No. No, no. Ya empezáis, sí. Yo no soy deportista. Que no. ¿Soy presentador? No. ¿Soy periodista? No. ¿Soy... ¿Tengo que ver con el deporte? Sí. ¿Soy entrenador? Sí. ¿Soy un chico? Sí. ¿Entreno? ¿Al baloncesto? ¡Tiempo! ¡Lo tenías, a tiga! ¡Ay, tío! ¿Quién crees que es? ¿Quién crees que es? ¡Claro! Te han faltado cinco segundos y lo tenías. Pero es que no me... Yo digo, ya me la están liando. Voy a poner un presentador, una cosa. Tres, dos, uno. Tiempo. ¿Deportista? Sí. ¿Mujer? No. ¿Baloncesto? Sí. ¿Jugador de la selección? No. Bueno. ¿Jugador de la NBA? Sí. ¿De Los Ángeles Lakers? No. No, no, no. De los Lakers no, seguro. No, no, no. ¿Pero juega en la NBA? Jugaba. Jugaba. Michael Jordan. ¡Toma! ¡Bien! ¡Eso ha sido un primer contraataque! Tenía que arriesgar. ¡Mate lo suyo! ¡Mate lo suyo! ¡Mate lo suyo! Y encima tienes que dicho, confía. Lo vas a hacer... ¿Ves como tienes que confiar en mí? Vale. Con un minuto. Empieza la invitada. Con un minuto. Empieza la invitada. No, sin tiempo. Vale, vale. ¿De por ti? Sí. ¿Soy mujer? Sí. ¿Baloncesto? Sí. ¿Juego al baloncesto? Sí. Vale. ¿Mujer? Sí. ¿Juego al baloncesto en España? No. Eso ha sido muy raro. Vale. ¿Juego a la selección? Sí. ¿Juego en la WNBA? No. ¿Jugaste? Ah, ¿jugaste? Claro. ¿Jugaste? Vale. ¿Juego a la selección? ¿Soy base? No. ¿Juego en la WNBA? Te lo prometo. ¿Verdad? Me miras como si no hubiera jugado a la WNBA. ¿O sea, ya no juego? No. Ah. ¿Juego al balero? Sí. Te toca a ti. No soy entrenador. Yo de ti me tiraba el triple de medio campo a ti. Pero si es que si no soy entrenador, es que no sé quién soy. Si no juegas a básquet, pero has jugado a básquet, ¿qué eres? Exjugador. Ya me lo, ya me lo. ¿Soy a qué me dedico ahora? ¿Qué hago? ¿Soy periodista? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Soy María Conde? ¡No! ¡No! Vale, tengo una, tengo una copia más, ¿no? Tienes una más. ¿Tienes una más? Hemos dicho que jugaba, pero he dicho, ¿he jugado en España? Sí. La tienes. La tienes que meter. O sea, es Game Winner. Game Winner. ¿Soy yo? ¡Sí! ¿Yo quién soy? ¡Hola, tío! ¡Era súper fácil! Iba, iba a una, ¿eh? O sea, yo creo que si te tocaba ya la tenías. Se lo lleva. Se lo lleva. Que como me he remontado, pero si lo estaba haciendo bien. De los más emocionantes que hemos tenido. Hoy lo estaba haciendo bien. Hoy lo estaba haciendo bien. Ha sido bastante, bastante épico. Alba, muchísimas gracias por pasarte, por darles un ratito de tu tiempo aquí en la concentración. Os deseamos muchísima suerte en esta concentración. Estaremos con vosotras, siguiéndoos como siempre. Así que nada, chicos, ya sabéis, suscribíos si no os habéis suscrito ya. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!